Hola amigos de Stone de Milón, yo soy Karen y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos con... Fisher Inn, mucho gusto por estar aquí. Gracias por venir. Y bueno, platícanos, ¿qué significa Fisher Inn? Bueno, Fisher viene de mis dos nombres, que es Fernando Isabel, entonces de ahí se puede construir un anagrama y pues de ahí sale el nombre, nada más se le agrega la letra H adicional. Y el Inn, pues es porque YouTube ya no me dejaba ponerle otro nombre, entonces así quedó. Bueno, pero está muy cool. Y platícanos, ¿quién es Fisher Inn? Pues Fisher Inn, más que un rapero, me considero escritor. Todo esto empezó solamente escribiendo pensamientos que tenía, ya sea en libretas, en redes sociales, publico muy seguido como cosas que me vienen a la mente. Y más que un rapero, me considero un escritor. Me gustó darle ritmo a las cosas, pero sigo siendo un escritor en el corazón. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo esto? Yo empecé en esto hace medio año, que fue que dije un día, bueno, voy a empezar a grabar. Agarré el micro, agarré mi pluma y me puse a escribir ahí con algunos beats de YouTube. Al principio eran letras básicas, pero pues con el tiempo fui agarrando más práctica. Ok, ¿y cómo es que nace esa inspiración por el rap? Esto nace desde que yo estaba chico, hace unos 10 años aproximadamente. Me gustaba escuchar lo que era el Cártel de Santa, cosas mexicanas. Aparte me gustaban los clásicos en inglés, podía ser este 50 Cent, Tupac, Biggie, todos ellos. Entonces de ahí fue que me empezó a gustar que podías hablar sobre alguna cosa, pero dándole un sentido distinto. Que clavaran las palabras en un tempo, más que nada. Oh vaya, y aparte, bueno, tengo entendido que también tú haces tanto la base como la letra. Tengo algunas bases que he hecho yo, pero he usado algunas también libres de YouTube. Si me gustan, las uso prácticamente. ¿Y ahorita tienes proyectos en mente? Tengo bastantes proyectos en mente, estoy empezando también con lo que es un estudio de grabación. Quiero seguir expandiendo mi música también y aparte quiero empezar con una marca de ropa y algunos artículos que tenemos por ahí, la Young Young Records, por si quieren checar. Vayan a chocarlo. Y bueno, igual cuéntame, bueno, diles tus redes sociales para que también te sigan. Pues en Instagram estoy como arrobafisher-in y en Facebook ahorita no tengo página, pero muy pronto aparezco como Fisher-in igual. De todos modos ya saben que aparece en la cajita de descripción para que vayan a seguirlo. Bueno, nos vas a presentar dos temas que son tuyos. Así es. Y bueno, estos van a estar en esta semana para que no se los pierdan. Recuerden activar la campana de notificaciones, seguirnos y también seguirlo a él en sus redes sociales para que no se pierdan nada del contenido que está lanzando. Y bueno, esto sería todo. Agradecemos que nos estén viendo y gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!